¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, un día agotador, pero un día emocionante. Hemos ganado una elección que ha sido brillante para nosotros, pero esta elección tiene ganadores y tiene respaldo. Primero, agradecerle al pueblo de Salto, que en su mayoría se volcó para darnos el respaldo para poder seguir trabajando. Para nosotros es importante que el pueblo de Salto nos siga respaldando como nos está respaldando. Segundo, agradecerle a los compañeros militantes, que en mayor o menor grado nos respaldaron para que esto sea una realidad. Han trabajado muy mucho y yo creo que se viene una elección distinta, que va a ser la próxima, en que nosotros tenemos que trabajar mucho aquellas obras que quedaron inconclusas, mejorarlas, hacerlas y terminarlas. Ojalá sea así, ojalá que podamos. Yo creo que la elección a nivel nacional y provincial no ha sido lo que nosotros pensábamos que iba a ser. Hubo muchísimos cortes de boleta. El corte de boleta, por supuesto, nos favoreció. Nos favoreció y nos favoreció muy mucho. Pero me pone triste. No sé cómo habrá terminado nuestro querido gobernador Quicilló. Sé cómo terminó Massa, porque el corte de boleta ha sido apabullante a manos de mi ley. Pero bueno, la elección va a ser distinta, mañana empieza otra historia y nosotros de esa historia vuelvo a repetir. Gracias porque hay cosas que son realmente maravillosas. Hemos triunfado en todas las localidades, que hacía tiempo que no pasaba. Ganamos nuevamente y conservamos Verdier. Ganamos en kilómetros. Perdimos en Tacuarí, que perdemos, pero perdimos por muy pocos votos en Tacuarí. Ganamos en Arroyo Dulce, que es importantísimo haber ganado en Arroyo Dulce de la época del querido Orlando Sarchioni, que creo que no se ganaba en Arroyo Dulce, que es importante. Ganamos para sorpresa de todos. Mía, fundamentalmente, ganamos en Inés Indar. Ganamos en kilómetros. Perdimos por muy pocos votos. La única pérdida fue Tacuarí, pero equilibramos en Tacuarí, que nunca pasó así. Siempre perdimos por una cantidad de votos importante. Es decir que estamos contentos. Pero esto no es posible si no hay un grupo de gente. Se veía en la calle, se volcó en la calle la cantidad de gente que nos ha acompañado. Es muy mucha. Y por supuesto, de todo corazón, un fuerte cariño respetuoso. Y a seguir trabajando el pueblo de Salto, que me dio nuevamente después de muchos años, de 20 años, me volvió a dar el apoyo. Me pone muy contento, me emociona mucho eso. Y vamos a la nueva elección, que viene dentro de poco tiempo. Tres meses. Camilo, bueno, ¿cuál es el mensaje a los vecinos que han decidido acompañar en estas PASO? Bueno, de agradecimiento. Creo que es resaltar lo que dice el cura. Esto es un trabajo muy grande, que se empezó hace 8 años. Hay cientos de militantes, vecinos y extrapartidarios que salieron como un aluvión a trabajar, convencidos, con mucha esperanza, con mucha emoción, en un contexto muy difícil. Uno lo verá en el resultado electoral. A pesar de todo, se ha revalidado una gestión. Y no hace más esto que darnos la responsabilidad y el enorme compromiso de mañana a lunes levantarnos y seguir trabajando con las obras que faltan y con todo lo que falta. Estamos contentos, estamos felices. En segundo lugar, también, mandarle un abrazo a todos los que participaron en la elección u otros partidos políticos que, en mayor o menor medida, garantizaron un comicio pleno y una jornada democrática. Y en tercer lugar, al pueblo de Salto, que ha respaldado la lista que encabeza el cura y que todo un grupo de trabajo ha llegado a una victoria contundente. ¿Qué le sorprendió a nivel nacional la votación a Javier Milei? No hay datos todavía a nivel nacional. Vemos que los datos son pocos. Dicen ya que habría arrasado. Bueno, acá es una muy buena elección. No sé si todo el mundo la esperaba, pero bueno, ya habíamos escuchado en febrero a Cristina Kirchner decir que era una elección de tercios esto. Pareciera que lo que será es eso. Tendremos que analizarlo hasta horas de la noche. En lo que respecta a la ciudad de Salto, Camilo, Intendente, ¿creen y consideran que la gente reconoció lo que se ha trabajado en estos años de decisión? Yo creo que la gente reconoció. Que a la gente hay que respetarla. Y a la gente hay que, aparte de respetarla, hay que tener mucho cariño por el pueblo de Salto. Y nosotros le tenemos cariño al pueblo de Salto. Y nosotros estamos intentando llevar el pueblo de Salto a caminos que antes no se tenían. Prueba de ella es aquellas calles de Buenos Aires que estamos construyendo en este momento que en algún momento, por poner un ejemplo, en algún momento no gustó y ahora es prácticamente masivo el apoyo a lo linda que está quedando. Nosotros no tenemos ningún otro ritmo, otro rumbo que seguir trabajando. Esto es lo que nos queda. Trabajar y respetuosamente con todos los habitantes de este pueblo. Porque todos los habitantes tienen necesidades. Si vos me preguntás de mi ley, claro que sorprendió. Yo no sé, nosotros no tenemos resultados de Buenos Aires. No tenemos resultados porque hemos estado ensimismados en lo que pasaba en nuestro pueblo. Pero evidentemente hay gente que está cansado de promesas vanas que después no se cumplen. Y la gente por ahí premia y castigo en las urnas. Yo le dije esta mañana a aquellos periodistas que estuvimos charlando que el único soberano hoy es el pueblo. Y el pueblo se expidió. Entonces hay que respetar los mandatos de este pueblo. Muchas gracias. Gracias.